La reina Isabel II de Inglaterra pidió buscar consensos ante puntos de vista diferentes, en lo que fue interpretado como un sutil llamado a la clase política inmersa en un intenso debate sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, proceso conocido como Brexit. En un discurso ofrecido en el Instituto de Mujeres en Norfolk, en el este de Reino Unido, la reina llamó a encontrar puntos en común y respetar puntos de vista diferentes. La sobre el plan alcanzado por la primera ministra británica, Theresa May, con la Unión Europea sobre el Brexit, el cual fue rechazado la semana pasada por los legisladores. El debate continúa el martes próximo, cuando May presente su plan B y se ha votado en la Cámara de los Comunes a dos meses de la fecha fijada, el 29 de marzo, para que Reino Unido abandone la Unión Europea. Notimex.